El Hostal Elena 2 goza de vistas a la Plaza de Callao y se encuentra en la emblemática Gran Vía de Madrid, junto a la estación de Metro de Callao. Sus habitaciones son amplias y luminosas y cuentan con baño privado y conexión wifi gratuita. Además, las habitaciones presentan una decoración en tonos blancos y crema y están equipadas con televisión, ventilador, calefacción central y baño privado con secador y artículos de aseo gratuitos. Este establecimiento se halla a dos minutos a pie de numerosos bares, restaurantes y tiendas, a 400 metros de la Puerta del Sol y a 10 minutos a pie de las animadas Plaza de Santa Ana y Plaza Mayor. Asimismo, el alojamiento se sitúa a 10 minutos a pie de la Catedral de Madrid y del Palacio Real, mientras que el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisa y el Parque del Retiro están a 15 minutos a pie. El establecimiento Elena 2 dispone de consigna de equipaje y organiza un servicio de enlace con el aeropuerto de Barajas de Madrid, situado a 20 minutos en coche, por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.